Manzana Potobón Es un pozo temblor, ¿no? Sí, ¿cierto? Salsa Valentina para los mexicanos Vean, venezolano, amigos, vean La Inca Cola De Perú Bueno, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Eliana Medina y yo estoy acá en Australia Y bueno, amigos, hace unos días fuimos al supermercado australiano Pero el problema de los supermercados australianos Es que no puedes encontrar muchos productos latinos Así que el día de hoy me vine a un supermercadito Donde podemos encontrar muchísimas cosas de Latinoamérica Y pues me los traje a ustedes para que descubramos qué hay el día de hoy ¡Vamos, amigos! Bueno, primero que todo Obviamente, como los productos son importados Van a tener un precio un poquito más alto Así que yo quiero que en los comentarios Por favor, me dejen cuánto cuestan los productos Que les voy a mostrar en sus países, ¿ok? Lo primero que nos encontramos es una nevera Con productos congelados ¿Cierto? Y bueno, hay de todo ¿Qué rico? Hay arepa ¿Será que abrimos la nevera? Está bien Están las arepas Arepa antioqueña congelada ¡Qué rico! ¿Cuánto cuesta? 10 dólares con 95 por 10 arepas Encontramos pan de bonos, vean Y es que pan de bonos rellenos listos para meter al horno ¿Qué? ¡So cool! Les voy a dejar los precios en la parte de abajo, ¿vale? Aquí en la pantalita Ahí van a aparecer los precios También tenemos empanaditas congeladas Mira esto, Jaco ¿Qué es esta delicia? ¡Qué rico! Hay de todo Ahí también han mojado a las congeladas Bueno, estos productos son más bien colombianos Las arepas son colombianas Ah, se cerró Pero es porque la temperatura está muy caliente adentro Entonces, la tierra automática Pero ¿qué más se encuentra? Ahí hay deditos de queso O sea, los pequeños para los venezolanos También los encuentran hechos acá También encontramos chocorramo colombiano Que es esa delicia Hay de todo tipo de arepa Pero amigos, vean Si no les gustan las arepas ya hechas Entonces también pueden encontrar la masa para hacer arepas Vean acá La harina pan Y están las tres harina pan Acabó la harina pan amarilla Pero normalmente la tienen Tienen la amarilla, la naranja Y esta roja Que es para hacer las arepas de choclo colombianas O ¿cómo se llaman en venezolano? Ay, no me acuerdo Pero pónganlo en los comentarios amigos venezolanos Las cachapas Las cachapas Ah, para que vean ¿Qué más encontramos por acá? A ver Amigos argentinos Yo sé que hay muchos argentinos que me siguen por ahí Vean, esta es la hierba mate argentina Que se encuentra acá en Australia Bueno, en Brisbane específicamente Y la señora también me mostró Que hay otra hierba Pero que esta hierba es brasilera Pero que hay algunos argentinos que la compran acá Entonces no sé La hierba para el mate ¿A usted le gusta el mate, Jaco? ¿Sí? Yo Pero siempre me queda como una sopa ¿Sí? Sí, tengo el ¿Tienes el cosito? Eso se llama La bomba Bombín Algo así Pero me queda como una sopa Bueno, tenemos ¡Ayuda! Tenemos que hacer parche de tomar mate A ver qué Perfecto Porque la última vez que probé mate Me quedó muy amargo y no me gustó Pero todos mis amigos argentinos me dicen Que es que tú no lo sabes hacer Pues algún amigo argentino que me enseñe a hacer mate Hay muchos productos brasileños también Porque la comunidad brasileña acá es muy grande Encontramos Encontramos brasileños Pero ahora no encuentro nada brasileños Tú como que quieres bailar, ¿no? Es que te bailas, puedes danzar árabe O indie O bollywood Es muy chistoso Porque las tiendas latinas O sea, hay unas pocas que son tiendas especializadas latinas Pero en la mayoría donde encuentras productos latinos Son tiendas hindúes Donde venden cosas hindúes Entonces tú entras Y es como Y solamente hay una sección latina Pero baila, baila En fin Continuemos con nuestra búsqueda de cosas A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Está el habanero El habanero verde Me imagino mis amigos mexicanos les gusta También tomatillos enlatados Vean Tomatillos enlatados ¡Qué rico! Fijoles negros Pero estos también no se encuentran en los supermercados ¿No? Eh, miren El maíz para el pozole ¿Has comido pozole alguna vez? Jamás No, es delicioso El pozole mexicano Uff Lo comí cuando fui a México Y me encantó También hay chipotles enlazadas Chiles chipotles Que de hecho a mi novio le encanta Y siempre De hecho voy a llevarme uno Estos chiles chipotles están a $5.50 Ustedes que dicen ¿Caros o baratos? Salsa valentina Salsa valentina para los mexicanos Se encuentra en Australia Es que está muy secada Como que yo soy seria Pero te ponen A ver Hay más chiles chipotles Miren Como diferentes marcas No sé si se les hacen conocidas A mis amigos mexicanos Está la morena Panela ¿Dónde está la panela? Aquí dice que hay panela Pero no va a la panela Pero sí he comprado Panela en Australia Y acá dice que la panela Cuesta $5.75 Para nuestros amigos venezolanos La panela es lo mismo que el papelón ¿Ok? Es que hay muchas cosas brasileras Miren Por ejemplo Esto es un producto brasileño Que se llama Faropa Y lo come mucho con la feijoada Que es como un tipo de bandeja paisa brasileña Deliciosa ¿Qué más? Esto también es Esto también es brasileño Amigos brasileños Si alguien de Brasil me ve ¿Para qué utilizan esto? Ahora vean Este producto Este producto me encanta Es un producto brasilero Que es la pasta de guayaba Pero sabe igualito A un bocadillo veleño Bueno, obviamente Tiene sus pocas diferencias Pero si tienen ganas De comerse un bocadillo Así bien colombiano Este es perfecto Perfecto Vale, vale, vale Hay más congelados por acá Vean Hay plátano maduro O sea, plátano dulce Congeladito Congeladito Qué rico Ay, plátano maduro A ver Pero vean Pero vean Ay, vean La papita criolla Papita criolla Se consigue en Australia Para que se hagan un ajiaco colombiano Ya está la mezcla lista Hecha con todas las papas Porque para hacer un ajiaco Se necesitan papas Que solamente las encuentras En Latinoamérica Bueno, en Colombia específicamente Acá no se encuentran Entonces Te venden el paquetito De papas ya congeladas Qué más Patacón Pataconcitos ya listos Para freírlos Son ricos Yo los compro De vez en cuando Y miren No voy ya De resto son puras Arepas Arepa amarilla Arepa blanca Arepas de diferentes marcas Ah, miren Yucca Yucca Me gusta la yucca A mí la yucca A mí no me gusta Yucca Yucca Sí, cierto A mí no me gusta Para ella Que le gusta La yucca frita Qué más Ah, por acá hay también Ah, cómo se dice Soft Gaseosas Sí Por acá también hay gaseosas Vamos Con baile, con baile, con baile Ay, yo bailaba A ver, pues Fuerza No Ah, miren Acá están Acá están ¿Qué encontramos acá? Vean Encontramos No, manzana Ah, sí, manzana Vean Manzana potogón Estos envases están raros Sí, cierto Están raros Estos envases no se consiguen en Colombia ¿Por qué será? Debe ser que para ser importados necesitan una parte O sea La uva postobón De Brasil tenemos el guaraná Este es el que yo te estaba diciendo Que es delicioso A mí me parece muy rico La verdad es que yo no tomo mucho de estos gaseosos Pero pues de vez en cuando Porque no El maltín polar venezolano Amigos, vean También tenemos La hincacola De Perú Qué rico ¿Te gusta la hincacola? Ay Ahora nos tomamos una hincacola ¿Qué más? ¿Esto de dónde es? Ay ¿De dónde es esto, papo? De India Ah, esto es un producto hindú ¿Quieren? Y ya Esto es lo único que encontramos Pero está bien, ¿no? Si uno le da como un antojito Uno puede venir a comprar cositas acá Y salir del antojo Pero yo la verdad es que el día de hoy Me vine por unas arepitas Que eso es lo que voy a comprar Y le voy a llevar unos chiles chipotle ¿Qué tal? Cuéntenme en los comentarios ¿Les parece caro? ¿Les parece barato? ¿Les gusta? ¿Los comprarían? A ver Estoy leyéndolas a todos Bueno, muchísimas gracias por ver el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden que tengo redes sociales Para que me sigan Estoy en Instagram Y en Facebook Súper constante Tampoco se olviden de suscribirse Hay un botoncito rojo en la parte de abajo Y pues como siempre amigos Yo a ustedes los espero Acá en Australia Un abrazo Baile, baile, baile No se olviden de suscribirse Su Kushim Jar 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 Tampoco se llama Creo que la環境 Takabó Será него Habitar